Muy buenas a todos y bienvenidos a Tecnomad En el vídeo de hoy te voy a enseñar unos trucos para tu cámara Sony que seguramente no conocías para sacarle el máximo partido Así que muy atento porque empezamos El primero de todos es bastante desconocido pero increíblemente útil Si te has fijado en tu cámara Sony el tiempo de exposición máximo que puedes utilizar son 30 segundos Pues bien podemos entrar en el modo bulb para utilizar tiempos más largos de 30 segundos Para eso lo primero que tienes que hacer es tener desactivada la toma silenciosa Si estamos en toma silenciosa no lo vamos a poder hacer No vamos a poder utilizar el modo bulb Segundo tenemos que entrar en el modo manual y bajar la velocidad de obturación al mínimo Una vez pasados los 30 segundos veremos que tenemos disponible el modo bulb Para hacer fotografías en bulb simplemente pulsamos el disparador para que empiece a captar luz Dejamos pulsado el tiempo que queramos y para terminar soltamos el obturador Para esto es muy recomendable prácticamente imprescindible utilizar disparadores remotos Para que no salgan movidas las fotos y controlar de forma más precisa el tiempo de exposición Así no tendrás que pulsar el disparador para cerrar el obturador de tu cámara De todas formas si estás interesado en que te traiga un vídeo sobre fotografía bulb Fotografía de larga exposición pues déjamelo abajo en los comentarios Y súper importante que te suscribas a este canal y le des a la campanita para no perderte ningún vídeo Segundo truco esto os va a ser de gran ayuda si subís fotos a Instagram hechas con vuestra cámara Ya que la relación el aspecto máximo permitido en esta plataforma es 4 a 5 4 de ancho por 5 de alto Son unas proporciones un tanto raras ya lo sé Y en la cámara no podemos aplicar automáticamente esta relación Solo podemos seleccionar 3 a 2 utilizando el sensor entero O recortando a 16 novenos que sería el mismo formato que tenemos cuando grabamos vídeo Lo que podemos hacer para ayudarnos es entrar a los ajustes Nos vamos a línea de cuadrícula y aquí activamos cuadrícula cuadrada De esta forma nos aparece una cuadrícula de 4x6 Y para encuadrar simplemente tendríamos que tener en cuenta que perderíamos la fila superior o la inferior Cuando vayas a editar tu fotografía simplemente tienes que aplicarle un recorte con proporción 4 a 5 Que es la proporción máxima que admite Instagram Y vas a ver como esta línea de cuadrícula te ayuda muchísimo a subir las fotografías en este formato El siguiente truco es uno de mis favoritos Lo utilizo muchísimo y no podía ser otro que el Clear Image Zoom Esto nos permite rescalar el tamaño del sensor cuando grabamos vídeo manteniendo la resolución Y así podemos convertir focales fijas en objetivos zoom Y los objetivos zoom que tengan focal variable puedes aumentarla más todavía No me voy a enrollar mucho con esto porque ya tienes un vídeo exclusivamente dedicado a esta función Pero para saber cómo funciona, cómo configurarlo, cómo asignarlo a un botón Y en qué situaciones recomiendo usarlo Todo lo que tienes que saber sobre el Clear Image Zoom lo tienes en una tarjeta que te voy a dejar arriba a la derecha Siguiente truco En la cámara como sabréis podemos personalizar un montón de cosas Para ayudarnos a visualizar los ajustes de nuestras capturas Podemos elegir la información que queremos ver Tanto en la pantalla como en el visor electrónico Esto os lo cuento porque yo por ejemplo uso mucho el histograma Opción que activamos desde este menú de botón disparador Y me parece la herramienta más precisa para exponer Pero por defecto cuando cambiamos alguno de los parámetros de la cámara Aparece arriba una barra con el valor que estamos cambiando Y esto nos tapa el histograma Es bastante molesto porque no ves cómo estás exponiendo cuando cambias estos parámetros No pasa nada, no os preocupéis Afortunadamente esto se puede quitar En los ajustes vamos a la opción guía ajuste exposición y la desactivamos De esta forma podemos cambiar los parámetros y no se tapa el histograma Algo muy parecido pasa con la revisión automática Por defecto está activada y cada vez que hacemos una foto La cámara la visualiza A mí no me gusta porque se pierde muchísimo tiempo si vas a hacer varias fotos seguidas Así que simplemente tienes que irte a los ajustes y desactivarla Otro truco que os doy que además lo he utilizado recientemente Es que la semana pasada tuve que hacer un timelapse de 14 horas Desde las 12 de la noche hasta las 3 de la tarde del día siguiente Fue una reventada pero menos mal que llevaba una powerbank Y la puedo conectar a mi cámara para hacer todas las fotografías seguidas Sin que la cámara se apagara y sin cambiar la batería Parece muy obvio, muy sencillo pero os puede ser de gran ayuda Al utilizar una powerbank y conectarla a tu cámara Sony La cámara no se va a cargar completamente Pero la batería se descarga de forma muy muy lenta Por ejemplo a mí en 14 horas la batería solo me bajó del 100% al 60% Lo cual está bastante bien Esto viene muy bien con las cámaras sin espejo como la Sony Ya que consumen más batería que las cámaras reflex La ventaja de usar una powerbank frente a cambiar la batería Es que no vas a tener cortes En mi caso por ejemplo pude hacer el tile up seguido del tirón Sin tener que encender y apagar la cámara Ni tener que volver a configurar por ejemplo el enfoque Para acoplarla a la cámara puedes hacer como estoy haciendo yo Tengo la powerbank colocada en una pinza para smartphone Con soporte de trípode Y estos tornillos que cuestan escasos céntimos Se colocan en la zapata de flash Siguiente truco Como te habrás dado cuenta cuando te acercas al visor de tu cámara Automáticamente se apaga la pantalla Y la imagen solo sale por el visor Esto está bien cuando pones el ojo para ver por el visor Pero puede ser que al acercarte demasiado O al acercar algún objeto Se apague la pantalla y no veas nada Por ejemplo cuando estás utilizando la cámara en un gameball Y el eje queda demasiado cerca del visor Y tú no ves lo que estás grabando Esto puedes cambiarlo Simplemente tienes que entrar a los ajustes Donde pone finder monitor Seleccionas monitor Y así la pantalla de tu cámara no se apagará Aunque tengas algo cerca del visor Como os digo para trabajar con gameball Si no tienes un monitor externo Es súper recomendable Si el eje queda cerca de la cámara Así te aseguras que siempre vas a ver por la pantalla Hay otros muchos ajustes y funciones Que son súper interesantes Y súper útiles en las cámaras Sony Como por ejemplo el focus peaky La magnificación para ayudarte a enfocar La posibilidad de grabar en el modo full frame O en el super 35mm La grabación de proxys Así que para que puedas ver Todas estas configuraciones Te voy a dejar por aquí arriba Una playlist para que aproveches Para que puedas sacarle el máximo partido A tu cámara Sony Por supuesto si sabes algún otro truco Que no hemos mencionado en este vídeo Déjalo abajo en los comentarios Y así lo compartimos con todos los tecnomaníacos Que cada vez somos más Así que para terminar Súper importante que le des ahí Al botón de suscribirte Y a la campanita Que no te cuesta nada Es gratis Y a mí me ayudas mucho con el canal A traerte más vídeos como este Yo soy Tecnomad Y nos vemos en el próximo vídeo